Tachira, potencia informativa. En su artículo 61 establece que el Estado asume el deporte y la recreación, oígase bien, la recreación, como política de educación y salud pública y garantiza los recursos para su promoción y práctica en la promoción, en el desarrollo y la práctica del deporte y la recreación, así como la construcción y mantenimiento y dotación de su infraestructura. Para todos los tachireses es bien sabido que en el marco de la Feria Internacional de San Sebastián, que es uno de nuestros íconos representativos cultural a nivel nacional e internacional, además del incentivo turístico, nos corresponde tanto a la gobernación del Estado Tachira como a la Alcaldía o la Municipalidad de San Cristóbal cooperar y tener los esfuerzos pertinentes para poder exaltar lo que para todos, desde hace ya 50 años, ha sido cotidiano todos los meses de enero. Dentro de las facultades que tiene el gobernador para este tipo de actividades, debemos recordar el artículo 152, que corresponde al gobernador o a la gobernadora del Estado, dirigir la acción de gobierno y ejercer la máxima jefatura de la Administración Pública Estadal. Está dentro de sus funciones. Pero, en los casos concretos, en los conciertos denominados Amo Tachira, que está muy mal asesorado el diputado Abelardo Díaz, a lo mejor debe refrescar, con todo respeto, sus libros de derecho, donde consagra a través del nuevo decreto ley, con rango, valor y fuerza de ley, de contrataciones públicas, que los contratos que se hicieron para estos conciertos son de patrocinio. Y que estos contratos de patrocinio, según el artículo 4 de la ley, del decreto de rango, valor y fuerza de ley, de contratación pública, está excluido los contratos de patrocinio de las modalidades de contratación, y que no está regido por la ley de contrataciones públicas.